Después de los 30 Que no ha disfrutado de una y de mil travesuras Con tanta mujer bonita que no ha vivido aventura Después de los 30 me decía un amigo Yo puedo morir contento Yo no soy de aquellos que quiere vivir Cien años de sufrimiento Yo quiero vivir al día Y disfrutar el momento Y tiene que ser bonita La pachanga cuando muera Tiene que sonar la banda Tocando un puño de tierra Para un hombre que ha vivido Esta vida a su manera Desde los 14 ya era un malandrín Siempre viviendo a mi modo Y nunca por nadie me he dejado guiar Si pierdo, pierdo yo solo Si llego a 50 lo celebraré Con viejas mezcal y polvo Y tiene que ser bonita La pachanga cuando muera Tiene que sonar la banda Tocando un puño de tierra Para un hombre que ha vivido Esta vida a su manera Tocando un puño de tierra Tocando un puño de tierra Tocando un puño de tierra